Hoy me llegó mi tercera compra online ¿Por qué digo tercera compra? Porque anteriormente ya compramos en Temo e hicimos la primera compra en Aliexpress y esta que nos acaba de llegar vamos a ver qué es lo que traes porque llegaron muchas cosas que compré buenas, bonitas y baratas He comprado 6 productos en Aliexpress vamos a medir qué tan buena es la calidad porque el precio de verdad que salió mucho más económico de lo que vale en realidad pero la mejor parte es que todo esto me llegó con un envío gratis ni siquiera tuve que pagar por eso me compré una plancha pequeña para el cabello vamos a abrirla acá a ver qué tal a primera vista se ve muy buena aparte se ve muy bonita pero tendríamos que hacer una prueba para saber si calienta bien porque esto es como plástico así que plástico con calor no sé si se la lleven bien pero si te está gustando este vídeo no olvides darle tu manito arriba una cosa que compré fue una cadenita de bicicleta yo no tengo bicicleta pero tengo otro teniente se ha caído como les decía la segunda cosa que compré fue una cadena de bicicleta aquí la tenemos no sé cómo funciona la primera vez que tengo una no sé si la podemos observar ahora cómo la sacamos de aquí no sé cómo colocamos la clave tampoco sé así que a primera vista se ve buena aunque esta cadenta es muy pequeña prácticamente todo lo que compré viene en versión mini pero no importa bueno vamos a seguir con la tercera compra que hice primera cosa y aquí está todo así que sacamos esto de aquí botamos esto también y he comprado un secador de cabello por tan solo 4 euros que les parece mira cómo se ve a primera vista se ve fenomenal se ve bonito el color un verde así oscurito lindo y esto aquí va habrá que hacer un teste también qué tal funciona si es rápido si calienta o no mientras tanto sigamos con la cuarta compra la cuarta cosa que compré aquí en este aplicativo fue algo para el invierno mira cómo se ve trae algo para el cuello y algo para la cabeza así que este sí le podemos hacer un teste aquí rapidito a ver qué tal se ve súper grueso y se siente así con una calidad de otro nivel bueno a primera vista debería de verse para el invierno lo pruebo pero aquí me quedó un poco pequeño creo que esta no es mi talla igualmente está muy buena ¿por qué? por tan solo 1 euro 12 euros yo lo recomiendo bueno y ustedes se preguntarán ¿qué es esto que tengo en la mano? porque esta es la quinta compra que realicé con este aplicativo recuerden que esta es la segunda vez que hago compras online con esta aplicación anteriormente ya hice un video y te lo voy a dejar en la descripción también hemos hecho compras probando los aplicativos como temo y tenemos un video así que siguen mi perfil para que no te lo vayas a perder y recuerda que si te está gustando este contenido no olvides seguirme este producto es una zapatera así que para hacer un teste tendríamos que armarlo así es como debería de verse trae un manual para poder hacerlo para poder rellenarlo y aquí están todas sus cosas y de tantas cosas económicas que había en esta aplicación no podía dejar pasar la oportunidad de comprarme algo para mí pero muy personal vamos a abrirlo no creo que la calidad sea muy buena pero ya lo compré así que creo que hay un gran problema aquí a primera vista se puede ver es bonito mira se ve que estira bastante pero esta no es mi talla así que ya perdí bueno vamos a hacer el test rapidito para ver qué tal está si funciona o no funciona ahí está rápido ahí está un poco más lenta y súper rápido pues sí efectivamente calienta bastante no sé si se puede lograr a ver pero ahí adentro se ve como está calentando por tan solo 4 euros creo que vale la pena ahora vamos a hacer el segundo teste de la plancha pequeña para ver qué tal está y qué más para experimentar lo que yo a ver huele como a plástico quemado ponchale mira mira como he hecho humito mira ah bueno coroné oye por tan solo 2 euros creo que también vale la pena normalmente una plancha te sale no sé 15 euros paso la prueba y para comprobar que si está prendida mira aquí si logran ver te ve un botoncito que está rojo como encendido así que única desventaja solamente calienta un solo modo pero lo apruebo y si te interesa comprar algunos de estos productos en la descripción te dejaré los links para que puedas ir directamente a la aplicación y así es como compramos cosas innecesarias en este aplicativo que se llama Al Express mi gente espero que si te gustó este video no olvides darme tu like compartir este video y comentar si te gustaría que siguiéramos haciendo videos de compras online por internet yo soy Jess y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video ¡Suscríbete al canal!